Ni los Estados Unidos están en guerra contra el Islam, ni los grupos extremistas como el Estado Islámico luchan en defensa de una religión, sino que lo hacen para lograr legitimidad. Al menos eso es lo que ha subrayado y ha querido dejar muy claro el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, durante su intervención en la Casa Blanca con motivo de la cumbre internacional contra el extremismo radical que se celebra estos días en Washington. Están desesperados por legitimidad, se presentan como guerreros sagrados en defensa del Islam, se presentan como el Estado Islámico y promueven la idea de que América y los países occidentales están en guerra contra el Islam. Y así es como reclutan y como radicalizan a gente joven. Nunca debemos aceptar lo que dicen porque es mentira, no podemos darles la legitimidad que buscan. Ellos no son religiosos, son terroristas. Obama también quiso dejar claro que los Estados Unidos no están en guerra contra ninguna religión, sino contra aquellos que pervierten con violencia a las religiones, como es el caso del Estado Islámico. No estamos en guerra contra el Islam, sino contra la gente que pervierte el Islam. La cumbre internacional en la que participan más de medio centenar de países tiene como objetivo compartir experiencias en materia de seguridad, coordinación o educación antiterrorista. Entre los participantes se encuentra la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que quiso agradecer el apoyo de la comunidad internacional durante los atentados al semanario de humor satírico Charlie Hebdo. Gracias por vuestro apoyo tras los ataques terroristas de París. Cuando permanecemos juntos, somos más fuertes. La intensa ofensiva de Obama para evitar que el Estado Islámico explote el descontento de la juventud musulmana le ha llevado incluso a anunciar hoy la creación de un enviado especial para desacreditar la propaganda de terroristas.